Vocabulario de inglés.blogspot.com Entusiasmado Enthusiastic Con miedo Afraid Inspirado Inspired Confundido Confused Decepcionado Disappointed Angustiado Distressed Triste y solo Lonely Eufórico Ecstatic Pesimista Pesimistic Orgulloso Proud Triste Sad Enfermo Sick Sobrio Sober Débil Weak Sorprendida Surprised Pensativo Thoughtful Enojada Angry Herido Heard Hambriento Hungry Sediento Thirsty Enamorado In love Cansado Tired Malhumorado Grouchy Feliz Happy Avergonzada Avergonzada Embarrassed Optimista Optimistic Tired Avergonzade Espiritual Estudio B Avergonzada Enojada Yerga